Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Quisiera hacer una reflexión que he titulado The Tomic Aboric, porque creo que existe un vínculo histórico que vincula o que relaciona estrechamente a Rodomino Tomic y a Gabriel Boric. El desafío que ambos comparten y las dificultades prácticas y políticas para llevarlo a cabo. Es el reto que Tomic identificó en 1970 bajo la idea de la unidad política y social del pueblo. Hoy Gabriel Boric se enfrenta a este mismo examen y de su capacidad para superarlo dependerá el destino político del país. La mañana siguiente a las elecciones de septiembre de 1970, Rodomino Tomic visitó a Allende. El candidato de C se puso a disposición del ganador para lograr su ratificación en el Congreso. Más aún, Tomic le propuso a Allende que llamara a la D.C al gobierno para generar estabilidad y garantizar las mayorías parlamentarias que se necesitarían para lograr los grandes cambios que se proponía. Con Tomic, ni a misa, fue la respuesta de Corbalán, entonces secretario general del Partido Comunista. La actitud del Partido Socialista no fue diferente. Pero dentro de la propia democracia cristiana, la postura de Tomic no era unánime. Al contrario, el sector más conservador ya estaba tejiendo puentes con la derecha y empujando los caminos hacia lo que sería la Confederación de la Democracia, la CODE. En la práctica, se impuso un veto recíproco, lo que fue determinante para el desenlace del 11 de septiembre de 1973 y los 17 años de dictadura que padecimos. Tomic era plenamente consciente de lo que significaba la ruptura de la unidad política y social del pueblo. El embotellamiento político que denunciaba vuelve a aparecer hoy. La fuerza de un pueblo que busca transformaciones con tanta claridad como el 78% que votó por el apruebo se ve constantemente tensado por las diferencias y rupturas que anteponen sectariamente los diferentes partidos y sus intereses. Boric tiene el deber de mirar la historia y encontrar en Tomic las enseñanzas de lo que debe impulsar en este mes de campaña. Y los partidos, empezando por la democracia cristiana, deberían recuperar su tomicismo y anteponer todas las mezquindades pasadas o las ofensas recíprocas y volver a asumir que es imposible dar solución a los problemas fundamentales de este país con un pueblo dividido. En este capítulo, conversamos con la antropóloga social y senadora electa por la región metropolitana, Claudia Pascual. Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano del diario electrónico El Mostrador, les doy la bienvenida a este quinto capítulo de nuestra segunda temporada del programa Desde la Academia, un espacio de diálogo y de análisis de la contingencia nacional. El día de hoy tenemos como invitada a una senadora recientemente electa por la región metropolitana, cuyo triunfo marca el retorno del Partido Comunista casi 50 años después a la Cámara Alta. La verdad es que sin duda es un gran aporte a la mayor representatividad y participación en nuestro Parlamento. Me refiero a la antropóloga social, exministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la primera ministra de esa cartera, Claudia Pascual. Muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Quiero presentar a nuestro panel de docentes que nos acompañan el día de hoy. Parto por la profesora Tamara Vidaurrázaga. Tamara es docente de nuestra Escuela de Ciencia Política. Muy buenas noches, Tamara. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenas noches. Gracias por la invitación. Continúo con Camilo Sembler. Camilo es doctor en filosofía y él es docente de la carrera de Sociología de la Universidad. Muy buenas noches, Camilo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Continúo presentando a Alicia Sánchez. Alicia es periodista y es la encargada de nuestro programa especial de Educación Continua. Muy buenas noches, Alicia. Gracias, Margarita. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, y para cerrar nuestro panel, el día de hoy, nuestro panelista estable, lo tuvimos ahí hace unos minutos en la editorial de esta semana, el rector de la Universidad, Álvaro Rami. Buenas noches, Álvaro. Hola, muy buenas noches. Quiero dar inicio a esta conversación del día de hoy con la profesora Tamara Vidaurraza, como les decía antes. Ella es doctora en estudios latinoamericanos y parte con este primer bloque de conversación. Tamara, tu tiempo. Gracias, Margarita. Bueno, primero agradecer a la recién electa senadora Claudia Pascual para que voy a encontrar mi felicidad ante la elección ganada, sobre todo en este escenario que parece no venir fácil, resulte como resulte la elección presidencial, porque de todas maneras no ha dejado ver que existe una gran cantidad de personas en el país que, sin necesariamente apoyar todo lo que significa, ¿no es cierto?, esta candidatura de CAST, parece no, no sé, quizás no tomarle el suficiente peso a lo que significan estos discursos de odio, ¿no es cierto?, que si es que quedaron ocultos, digamos, durante un tiempo, ahora con esta polémica de un diputado electo, del mismo partido del candidato CAST, creo que se ha revelado muy bien, ¿no es cierto?, quiénes son los que están detrás y qué piensan, no como un error ni como un lapsus, ¿no es cierto?, sino como una constante de discursos que son odiosos, que incitan a la violencia. y entonces me gustaría partir preguntándole a Claudia, ya que fue ministra de la mujer, ¿no es cierto?, y las mujeres y las feministas hemos sido una de las... hacia donde se han dirigido los misiles, digamos, de estos discursos de odio, pero también porque es militante del Partido Comunista y creo que el periodo de la precandidatura del alcalde Jaue también dejó ver cómo reflotaban discursos odiosos que en el pasado redundaron en violencia específica hacia gente del Partido Comunista. Entonces, me gustaría saber, por un lado, qué piensas de esta situación, digamos, específicamente para el caso de las mujeres, pero también de las personas migrantes, de las militancias del Partido Comunista, ¿no es cierto?, como, ni siquiera pensando en la elección presidencial, solo en el Parlamento, donde ya se han instalado personajes que defienden estos discursos, primero, cómo piensa que van a poder convivir, digamos, estos discursos en un Parlamento que busca ser más democrático, ¿no es cierto?, preguntarle cómo cree que se puede enfrentar esto, ¿no es cierto?, discusiones respecto de si esto va por el lado de castigar el negacionismo, o los discursos de odio, o más bien tienen que ver con una cuestión cultural, y lo pienso sobre todo porque hay leyes que han quedado frenadas, ¿no es cierto?, en este mandato presidencial, específicamente en el caso de las mujeres, la ley por la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, ¿no es cierto?, sin que exista penalización, y también una ley que quedó casi lista cuando la actual senadora era ministra, ¿no es cierto?, y que era la ley para erradicar la violencia de la vida de las mujeres, y que se, esto hubo frenado todos estos años, ni siquiera se habló, y que bueno, que en este contexto también nos preguntamos cómo podrá avanzarse con esas leyes, pero además, ¿qué hacemos con estos discursos específicamente odiosos?, si es que cree que hay que legislar o cómo lo enfrentamos, porque creo que es una discusión que vamos a tener que tener. Lo primero es agradecer la pregunta, yo creo que efectivamente tenemos que preguntarnos muchísimo cómo vamos a seguir transcurriendo como país, en un país que efectivamente, al menos yo es el termómetro que tengo, digamos, de venir saliendo de campaña, de que todavía vastos sectores de nuestra sociedad, por no decir la mayoría, quiere una sociedad que lo proteja, que la proteja, que la proteja en materia de derechos sociales, y por lo tanto que garantice derechos sociales universales, que te proteja en materia de tener trabajo, de tener sueldos dignos, pensiones, salud, educación de calidad, que te respete la diversidad, desde donde cada uno de nosotros, de nosotras o de nosotres, quiere establecer sus decisiones de vida, conformar sus familias, amar a quien quiera amar, pero al mismo tiempo también creo que la proteja desde el punto de vista indudablemente de la seguridad que implica para todos nosotros, nosotras, el poder vivir tranquilos en nuestros hogares, que no haya indudablemente situaciones de delincuencia. Digo esto porque esto uno lo vio, uno lo ve, digamos, eso es en las conversaciones. Entonces, cuando uno ve que el resultado finalmente le permite a un sector de extrema derecha jugar con el miedo, digamos, y a partir de eso tener una representación que es mayor a lo que la gente quiere en términos de protección de sus derechos, y, claro, uno dice, bueno, aquí efectivamente hay un tema de, por así decirlo, como de marketing político que está funcionando, está apelando a sentimientos que obviamente provocan incertezas, además políticamente como país, la expectativa positiva que tenemos, gran, mucha gente, digamos, en relación a la convención constitucional, que es nuestro telón de fondo de estas elecciones, a la redacción de una nueva constitución en donde se puedan consagrar los derechos sociales, en donde se puedan hacer modificaciones al régimen político que permita una democracia mucho más sustantiva, una democracia que se permita democratizarse constantemente a sí misma, ¿no? A partir de la incorporación de iniciativa de ley ciudadana o popular, a partir de participación ciudadana mucho más vinculante, y de también matizar o repartir un poquito más las facultades entre un régimen hiperpresidencialista que tenemos hoy día con iniciativas y facultades parlamentarias y presupuesto de la ciudadanía. Entonces, yo creo que, cuento esto porque me parece que, no sé si en mi exceso de optimismo janta la vida siempre, porque creo que uno no puede mirar de manera pessimista, pero yo estoy convencida de que no haya un corrimiento en términos de no querer derechos sociales en estos resultados, ¿no? Sí, indudablemente hay una tecla, digamos, que se aprieta, que tiene que ver, y por eso es que me voy a situar rápidamente en lo que preguntaba Tamara en relación, por ejemplo, a la situación de las mujeres. Cuando nosotros vemos que los movimientos feministas en nuestro país avanzan y a buena hora, ¿no? En una expresión de masividad, de ciudadanía, donde, por ejemplo, tenemos además una diversidad de expresiones de movimientos feministas, donde podemos incluso para los ocho de marzo, vamos a estar mañana hasta el 25 de noviembre, digamos, vamos a ver cómo se expresa aquello a partir del día contra las violencias de género, pero el ocho de marzo ya no es esa disputa que veíamos en los años noventa en que era más importante el derecho al trabajo de las mujeres o los derechos sexuales y reproductivos, sino que vemos que son un punto de inflexión en las luchas de las mujeres frente a todos sus derechos. Es un momento en donde se hace una síntesis, ¿no?, política de todos sus derechos y eso le permite cada vez a más mujeres sentirse representadas por las reivindicaciones y por la lucha de terminar con las discriminaciones que las mujeres vivimos en esta sociedad patriarcal. Entonces, eso era impensado hace diez años atrás, hace quince años atrás, pero también ese avance ha hecho, como todo avance que implica un cuestionamiento a tu estatus quo y un cuestionamiento a tu sociedad y tu cultura como es, implica también que haga surgir la casa, por decirlo de alguna manera. Y hay personas que se sienten tremendamente interpeladas, obviamente, sobre todo hombres, interpelados frente a esta forma, esta reivindicación de las mujeres de ser respetadas como somos por ser personas, pero además no solo de ser respetadas, sino que se nos consagren derechos que los tenemos vetados hasta el día de hoy, ¿no? Y eso, indudablemente, genera también una incomodidad. Y yo diría en distintos sectores, no solo de sectores que son totalmente contrarios a las reivindicaciones feministas, sino que también en sectores que son mucho más proclives a las reivindicaciones de derechos sociales, también se sienten interpelados. Entonces, con esto no quiero decir, por favor, que haya que bajar ninguna bandera, pero quiero tratar de explicarme el porqué si uno no genera lo que siempre yo peleaba tanto desde el Ministerio de la Mujer, Tamara, si uno no pelea que también desde las políticas públicas se debe convocar a transformaciones culturales profundas, las leyes por sí solas son un aporte, pueden gatillarte, acelerar el tranco en las transformaciones, pero si uno no las acompaña, de mensajes de transformación culturales sistemáticos y permanentes en el tiempo, bueno, ya Simón de Boboar nos advertía que todo avance en materia de derechos de las mujeres frente a una crisis económica, una crisis política, una situación de cualquier cosa de inestabilidad, yo creo que que nos podemos enfrentar hoy día, entonces, en relación también indudablemente al tema de los migrantes, también una transformación cultural, ¿cómo es posible que estemos enfrentando el debate a partir de solo lo que nos impone una candidatura de extrema derecha, ¿no? De tratar de decir no, esto es solo un tema de cerrar puertas, cerrar ventanas, esto se ordena la casa y estamos listos. Perdón, la migración es un fenómeno global, llegó para quedarse en nuestro mundo, ¿no? Todos los países están viviendo fenómenos de migración y desde esa perspectiva tenemos que pensar seriamente cómo generamos, obviamente nadie quiere una migración irregular, no solo porque te enfrentas a problemas de ilegalidad, sino que por sobre todo tampoco es justo para las personas que migran ni para las comunidades que tienen que ser de acogida, ¿no? Y por lo tanto tenemos que generar cambios que estén en los países. Y desde esa perspectiva yo creo que las convivencias en el Parlamento van a estar dadas, creo yo, sobre todo por aquellos sectores más conservadores, por aquellos sectores de derecha, para decirlo de alguna manera. Y creo que el resto, el resto de las fuerzas políticas, no de derecha, sin renunciar a ninguna bandera, sin dejar de pelear cada una de las cosas que vamos a tener, primero que defender, que no se nos quiten y segundo de seguir proyectando las transformaciones y el cambio, vamos a tener que generar también una conversación que nos permita primero hacer alianzas mucho más tácticas y estratégicas, digamos, entre todas las fuerzas, por así decirlo, todas las fuerzas que votaron por el apoyo, ¿no? En una correlación mucho más amplia. Pero también creo que vamos a tener que ser cuidadosos y cuidadosas en las formas, no en los fondos. No sé si me explico, quiero decir que no renunciar a nuestras banderas, no renunciar a nuestros derechos a también a defender nuestros derechos y a plantear nuestras reivindicaciones, pero siento que caer en la escalada de la descalificación, la agresión, la violencia con que se van a expresar algunos sectores finalmente es algo que yo no estoy dispuesta a regalárselo. ellos son tan violentos, son tan violentos y violentas que no siempre lo hacen desde una forma verbal, ¿no? Sino que incluso su pasivo agresivo, digamos, es tremendamente violentador, que uno tiene que buscar las formas de velar lo que está detrás de cada uno de sus discursos, detrás de cada uno de sus propuestas. Y yo creo que es posible, es factible, ayer yo estaba en una reunión interna, digamos, pero con muchas, muchas, muchas dirigencias de comités de allegados, de pobladores y pobladoras, de distinta, ninguno militante político, digamos, quiero decirlo, no era una reunión interna de mi partido, sino que una reunión de ellos, de coordinación entre ellos, y militares, y ellos tienen claramente sacado la foto, digamos, de lo que implica para ellos esta remetida, digamos, de corte fascista, de corte de extrema derecha, y por lo tanto, yo tengo la esperanza que efectivamente nos podamos rápidamente coordinar y organizar para evitar, y también al mismo tiempo para seguir acompañando los procesos legislativos y por sobre todo los procesos de la convención constitucional para que no caigamos y en el pánico de no reformar nada para que esto, como para mantener la fiesta en paz, por así decirlo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que tenemos que seguir avanzando, indudablemente escuchando, pero soy una convencida profundamente de que no hay proceso de paz, no hay proceso de estabilidad, no hay que se pueda sustentar, sino es en pos del camino a la justicia social. Nos permite efectivamente generar procesos solidificados y sedimentados, digamos, de esta perspectiva. El resto son falsas expectativas, vamos a seguir generando la expectativa de tranquilidad, pero de una tranquilidad superficial que no da cuenta, digamos, de saldar las deudas de la democracia con todos los sectores, no solo con las mujeres, no solo con las disidencias sexuales y de género, no solo con los pueblos originarios, con las poblaciones que han sido históricamente excluidas y vulneradas, sino que necesitamos también las justicias sociales para terminar con las profundas desigualdades que tiene nuestra vida. Muchas gracias Tamara, muchas gracias Claudia, continuamos con este segundo bloque y dejo con ustedes al profesor Camilo Semler. Camilo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a este espacio, agradecer a Claudia por el tiempo también de la conversación y felicitar como decía al inicio también su elección y a través de ella también felicitar y creo que es bien relevante señalarlo el regreso del Partido Comunista a la Cámara Alta del Congreso sobre todo en un escenario de fragilidad o crisis de la democracia como el que hemos ido experimentando en el último tiempo creo que es bien relevante este hecho de un partido tan importante históricamente en términos de las luchas democráticas que tenga esa presencia institucional nuevamente así que a través de Claudia felicitar al Partido Comunista yo quería continuar un poco quizás la conversación que se abría a partir de lo que preguntaba Tamara también lo que comentaba Tamara y aprovechar la experiencia de Claudia tanto en términos de su campaña reciente como su experiencia como ex ministra para situar o abrir una conversación en cómo ella ve el momento actual quizás en un horizonte más largo en el horizonte más largo o en el ciclo político que hemos tenido en Chile en el último tiempo porque uno puede pensar que el momento constituyente es expresión de un ciclo político más largo la idea de que hemos vivido un ciclo de movilizaciones para algunos eso en el 2011 marca un quiebre bien importante hay otras discusiones si hay otros movimientos que expresan ya antes un potencial o una demanda de cambio bien relevante pero parecíamos asistir con mucha fuerza un ciclo de movilizaciones que se expresa en el segundo gobierno de Michelle Bachelet donde yo le participo como ministra donde hay una demanda importante transformaciones hay un esfuerzo constituyente y después apareció ya en el 2017 esta discusión sobre a propósito del segundo gobierno de Piñera si había o no una demanda de cambios me acuerdo que en ese tiempo estaba muy instalada la discusión si había o no un malestar en Chile si ese malestar se expresaba o no con una demanda de más modelo o menos modelo esa discusión se instaló y toda esa discusión desapareció y desapareció básicamente la agenda de gobierno del segundo gobierno de Piñera con el estallido social las grandes ideas los grandes proyectos que este gobierno tenía se enfrentaron con que existía esa demanda de cambio existía esa demanda de transformación pero hoy parecemos enfrentar un escenario que es incluso más complejo al menos las conversaciones que uno ha ido teniendo desde el domingo hay una cierta sensación de que hay la opción de un freno de mano de una regresión autoritaria de una salida conservadora entonces quería volver a preguntarle como ella ve esta demanda de cambios que algo aludía como eso se sigue expresando en el escenario actual y particularmente como ve o proyecta el ciclo político que pueda surgir desde ahí porque claro un aspecto uno podría decir es cómo se resuelve la presidencial por cierto que es muy relevante en términos del poder de la legitimidad que tienen las posiciones políticas pero incluso en un escenario donde no triunfa la alternativa conservadora a la ultragerecha vamos a tener un escenario donde esos discursos van a quedar muy fortalecidos en la sociedad en las redes sociales en la conversación cotidiana donde esas visiones políticas ya están instaladas muy fuertemente en el poder institucional entonces cómo proyectar esa agenda de cambio en el ciclo político que viene y particularmente con esto cierro con ciertas demandas que parecieran ser que este discurso conservador o de ultraderecha logra hacer cierto sentido por ejemplo la demanda por orden la demanda por ejemplo por protección de la familia hay un discurso una apelación a la familia bien fuerte y que me imagino que Claudia del ministerio de género de la mujer y equidad de género ha logrado trabajar una visión sobre eso y una demanda por libertad por una cierta idea de libertad que es muy fuertemente denunciada por la ultraderecha y los sectores conservadores entonces cómo proyectar ese escenario esa agenda de cambio como una alternativa transformadora puede trabajar sobre esas ideas que parecieran hacer sentido en algunos grupos hoy de la población si gracias Camilo bueno yo creo que efectivamente hay hay que generar digamos estrategias para seguir avanzando con la agenda de cambio yo insisto en la expectativa del trabajo que pueda hacer la convención constitucional yo creo que caer en el pánico de creerse que aquí la gran mayoría del país quiere un freno al proceso que hemos estado viviendo o al menos un freno al fondo de lo que buscaron los procesos de movilización que tiene que ver con los cambios más profundos de nuestro país yo al menos no estoy dispuesta a comprarme esa hipótesis ¿por qué? primero porque con voto voluntario quienes se están expresando en las elecciones lamentablemente todavía es menos del cincuenta por ciento del padrón lo vimos en la primera vuelta reciente segundo porque también el voto voluntario no ha permitido generar tendencias estables de tipos de votantes en cada una de las elecciones ¿no? entonces también yo tengo la sensación que lo que hemos estado viendo el domingo veintiuno de noviembre es la expresión también de un votante que a lo mejor no se expresó en elecciones anteriores ¿no? entonces no es que se haya corrido insisto nuevamente el eje y lamentablemente no se ha expresado la totalidad del votante del apuego la totalidad del votante que quiere cambios en nuestra sociedad yo apelo a aquello porque mira te voy a poner otro ejemplo porque no solo me hace sentido porque uno lo comparte sino que porque está graficado desde otro punto de vista nosotros defendemos la diversidad del reconocimiento de las familias ¿cierto? y no esta mirada hegemónica totalitaria de homogeneidad de homogeneizar las familias y por lo tanto de homogeneizarlas indudablemente desde un sentido y un patrón tradicional patriarcal ¿no? mamá, papá y sus hijas de esa perpetración pero y nosotros queremos y por eso es que siempre hablamos de la diversidad de familias como cada uno la quiere armar etcétera pero cuando uno escucha a las y las pobladoras dirigentes poblacionales y de comités de llegado y te dicen ¿cuál es la preocupación real que tienen estos sectores por las familias? si estuvieran tan preocupados por las familias ¿por qué no están entonces preocupados de resolvernos el problema de la vivienda digna de verdad? en donde no estemos hacinados porque también inclusive resolviendo el subsidio nuestras familias también son numerosas y no cabemos en los 155 metros cuadrados nuestras familias también crecen y una vez que tenemos subsidio no podemos seguir no tenemos los recursos para seguir mejorando nuestras casas para seguir ampliándolas pero además no solo queremos no solo queremos la vivienda queremos perdón queremos calles queremos veredas queremos iluminación queremos espacios de esparcimiento queremos servicios comunitarios queremos estar también cerca de los servicios de políticas públicas del transporte etcétera etcétera entonces uno dice eso es verdad eso es real entonces a todo lo que uno ya está defendiendo porque lo lo concibe más lo concibe efectivamente súper súper patente desde el principio del respeto y de la garantía a la diversidad de todos todas y todas tú te das cuenta que luego efectivamente en la cotidianidad los sectores de la población que han estado históricamente vulnerados producto de las condiciones socioeconómicas también te dicen pero esto no tiene coherencia ¿no? esto no tiene coherencia ¿de qué familias me están hablando? ¿cómo me están protegiendo? si están castigando la pobreza y lo primero que hacen es quitarme a mi hijo y a mi hija y me lo mandan a un hogar de menores ¿no? si no tenemos trabajos estables si no tenemos sueldos dignos díganme ¿cómo competimos? con comillas las ganas que todos y todas tienen de acceder a recursos económicos y de acceder a los bienes del mercado también con las bandas de narcotraficantes que tenemos acá al lado metido aquí adentro si me parto el lomo un mes entero como ayudante al bañilo como al bañil le estoy ganando tres veces menos que ellos en un puro fin de semana entonces tiene que ver con ese tipo de situaciones entonces yo creo desde esa perspectiva que uno no se puede comprar completo el discurso de que esto cambió para siempre yo creo que los escenarios siguen siendo todavía móviles líquido creo que es la palabra que más les gusta ahora decir a algunos pero bueno todavía son móviles no están 100% fuertes por un lado electoralmente y por otro lado también a propósito de que es posible también ganarle a ese discurso de miedo a ese discurso que explota tus miedos para tenerle miedo al otro y por lo tanto para afianzarte en los discursos del odio que también planteaba Tamara y por eso es que yo creo que una estrategia fundamental es poder revelar lo que está detrás de cada uno de los discursos yo creo que cuando se nos trata de imponer la libertad yo estoy convencidísima que los sectores no de derecha creemos mucho más en la libertad y en todas las libertades que implica la palabra libertad que ellos que están creyendo solo en la libertad que les permite el ingreso en su bolsillo el ingreso económico para decir ¿no? y la libertad del mercado por sobre el resto de las libertades porque si no tú no te explicas tener entonces cómo vas a este discurso digamos que solo hablas supuestamente de la libertad y de la libertad además a partir de emprender comillas donde la gente te dice sí claro pero falta capital para poder hacerlo donde están las políticas públicas que me garantice cuáles son los mercados en donde puedo ir a vender mis productos o mis servicios donde está la política pública que me acompañe como micro pequeña empresa o como trabajadora por cuenta propia o como artesana para poder salir de esto donde oferto lo que yo hago no, no si por creatividad podemos ser todos creativos y creativas pero todos sabemos que para establecer esta comunidad productiva nos falta hacer la creatividad ¿no? entonces desde esa perspectiva lo planteo cuando se nos plantea el discurso de la libertad del derecho de sus padres y de los padres y las madres a elegir la educación de sus hijos ¿no? yo creo que es indudable que uno tiene que no ir en contra de un sentido que es lógico ¿no? y que todos y a todas nos pasa uno no le va a pedir a su hijo de dos años de tres de cuatro de cinco es el que elija dónde estudiar ¿no? sabemos que no tiene la autonomía suficiente para poder decidir una situación de eso pero nosotros también a propósito de libertades si creemos en la autonomía progresiva ellos no y ellos imponen la restricción de esas decisiones a todos como si todos tuvieran dos años y no reconociendo que a los once se puede decidir una cosa que a los trece se puede decidir otra que a los quince otra y así sucesivamente hasta que tú vas teniendo más edad entonces y donde además la libertad de enseñanza no es lo que está puesto hoy día en el centro porque no es esa libertad de enseñanza que al menos concebíamos todos y todo tiene que ver con agregar contenidos a un currículum docente ¿no? que es por lo tanto ponerle tu tu impronta particular digamos ¿no? como establecimiento educacional pero respetando también indudablemente los contenidos transversales y los contenidos universales del currículum etcétera etcétera sino que hoy día la libertad de enseñanza se entiende como la garantía del negocio del lucro para los sostenedores de colegio o para los sostenedores de instituciones de educación y por lo tanto hay que develar aquello ¿no? por eso es que siento yo que es tan fuerte todavía cuando uno me dice a la gente hay que defender la gratuidad en educación porque hay que hay que perfeccionarla inclusive todavía ¿no? tanto desde el punto de vista de las instituciones como desde el punto de vista de la oferta para el financiamiento de los propios estudiantes y las estudiantes porque porque la libertad de enseñanza se te acaba cuando tenés un cálice se te acaba cuando tienes una deuda de edificia se te acaba cuando no tienes ni siquiera la posibilidad de pensar que puedes seguir estudiando después de la escuela y esto es muy patente con ejemplo súper concreto yo nunca me voy a olvidar cuando se logró la gratuidad en el gobierno de la presidenta Bachelet primero la expansión de la matrícula femenina alcanzó los dos primeros años más de la mitad de los y las estudiantes que tenían el beneficio de la gratuidad ¿no? y eso significa entonces que le permitimos a las mujeres poder soñar para estudiar pero también yo me quedé con recuerdos muy patentes que no fueron de uno sino que en varias regiones de mujeres que eran jefas de hogar comillas de edades más grandes que los estudiantes recién salidos del colegio que me decían si no estuviera esta posibilidad yo jamás nunca hubiera podido llegar a estudiar a un instituto profesional o a un o a un o a la universidad lo que estoy estudiando la carrera que estoy estudiando porque yo fui mamá más joven porque mis papás me quedaron en los recursos tuve que hacerme cargo de esto jamás jamás lo hubiera pensado o los propios testimonios de las estudiantes y los estudiantes que tenían gratuidad y te decían gracias a la gratuidad puedo estudiar pero sabe incluso le quiero decir algo no solo puedo estudiar porque sabe que mis papás en realidad igual iban a hacer el esfuerzo iban a apretar el cinturón íbamos a pedir el crédito pero no iba a estudiar lo que yo quería iba a estudiar lo que podía sacar más rápido para entrar a trabajar más rápido por lo tanto esa política finalmente lo que le devuelve a la gente son las ganas de soñar la libertad también de decidir de qué quiere hacer entonces yo digo cuando nosotros tengamos claro si los medios de comunicación nos vieran este tiempo para explicando porque obviamente en fracción de segundo con la cuña corta te cuesta muchísimo pero si nosotros logramos explicar esto hace mucho sentido yo tenía conversaciones con nubes de adultos y adultas mayores de personas mayores y explicaba lo que significaba un estado protector y por lo tanto un sistema nacional de cuidado que tanto hemos regado las mujeres desde el feminismo en políticas públicas y como políticas de estado que de repente no es un gobierno indudablemente y si tú lo explicas desde el diagnóstico de cómo ella la cansa que está a cargo de sus familiares etcétera que va a tener un monitor un monitor a que la acompañe pero que es comunitario por lo tanto que usted lo va a conocer porque usted no va a permitir que entre cualquiera a su casa y que además va a estar asesorado por un profesionado o una profesionada de la salud que le va a permitir recuidarse ir al médico tranquila poder tener un tiempo toda la gente te empieza a decir eso es lo que quiero y la pregunta es ¿eso no es seguridad para casos? ¿eso no es proteger y promover a las familias para casos? ¿eso no es garantizar también libertad? yo creo que sí yo creo profundamente que sí entonces creo que desde esa perspectiva la estrategia de cambios tiene que ser con poder desmenuzar el discurso del odio el discurso conservador el discurso autoritario el discurso de la represión por sobre el avance de los derechos sociales y también junto con eso de desmenuzar y de velar en clave absolutamente cotidiana para la gente nuestras propuestas mucha gente mucha gente te dice es que no nos hablen tanto en lenguaje técnico y uno en realidad de repente mira y dice no sé si está en lenguaje técnico lo que le falta a esto es lo que le falta a esto es diagnóstico de lo cotidiano lo que le falta es el ejemplo que te hace click no porque no es que esté reflejado en tanto número y en tanto concepto que no se entienda es que está puesto yo diría como más sin sentimiento más sin una convocatoria ética yo creo que esa es una estrategia que deberíamos nosotros asumir con mucha con mucha fuerza siento que desde esa perspectiva que no solo el mundo del ejercicio de la política militante es el que tiene que hacer este cambio creo que las organizaciones sociales creo que las organizaciones territoriales creo que el mundo de la academia debe apoyar este cambio digamos en términos de decir no renunciamos a nuestros intereses no renunciamos a nuestras demandas lo que vamos a hacer es conversar en otras claves es volver a convocarnos desde la ética es volver desde lo místico desde eso que dice me conecto con los sentimientos de todos y de todas también cuando uno habla y explica y comenta las propuestas que se tienen por ejemplo desde la candidatura de Gabriel con respecto a salud mental hay un click enorme pero si es algo que estamos absolutamente al debe como país y todo el mundo siente que sí eso es lo que necesitamos imagínate más aún saliendo de estas situaciones de pandemia que tenemos y también de las situaciones que implican procesos de movilización constantes y aquí hay que hacerse cargo también que a todos nos expresa que también hay un momento de cansancio pero el cansancio no es porque no quiera la demanda es porque la forma de la movilización también te puede decir esto no va tan rápido como queremos entonces a ver si cambiamos un poco la forma a ver si descansamos un poquito porque todos queremos ver a nuestras familias también la protesta todos los días también agota para decirlo francamente con el respeto de todos y todas las que nos movilizamos pero también agota eso Camilo no sé si te hace sentido digamos lo que puedo contar muchas gracias Camilo Claudia bueno los invito las invito a un pequeño intermedio y continuamos con el segundo bloque de esta conversación los cientistas políticos tendrán el desafío de pensar y entregar las herramientas tanto analíticas como prácticas para pensar en la sociedad política del futuro que tienda a recoger aquellas demandas y aquellos desafíos que se han ido planteando no solo desde el 18 de octubre sino que también en todo un proceso de movilización en los últimos 10-15 años Bueno ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa conversando con la senadora electa por la región metropolitana Claudia Pascual y queremos invitarte Claudia a un pequeño espacio de preguntas y respuestas cortas de contingencia primero hablar un poco de la convención constitucional se ha hablado mucho de que Chile cambió y la convención es el símbolo máximo de esa búsqueda de cambios que la ciudadanía tan fuertemente ha pedido y ha exigido en las calles qué crees tú que es el gran cambio que esta convención constitucional o esta constitución más bien debería generar dónde crees tú que está puesto más allá de todas las necesidades que sin duda tenemos y las cosas que es necesario mejorar y cambiar en nuestro país dónde crees tú que debería estar el foco principal hoy día Chuta me cuesta pensar en un solo foco de verdad precisamente por lo que tú dices pero creo que yo colocaría primero un foco en la garantía de derechos sociales creo yo que eso la gente espera espera que no choque siempre con la con la reserva de constitucionalidad cada vez que se quiere ampliar los derechos cuál es la mejor fórmula de redacción creo que siempre debatir pero creo que ese es mi foco importante un segundo foco creo yo que tiene que ver con la definición del Estado y por lo tanto la definición del tipo de democracia que queremos tener creo que esos son dos elementos fundamentales también que aunque pudiera parecerle a alguien que escucha pero es que eso la gente no lo entiende yo creo que sí que lo entienden perfectamente cuando la gente dice pero cómo es posible que el municipio no tenga una empresa para poder ayudarnos a los que estamos sin pega cómo es posible que desde el municipio no existe una empresa tan fuerte para cuando no podemos llegar a nuestros hogares porque el mercado de las líneas de locomoción no llega hasta nuestros lugares y uno dice no es que se supone que no se puede porque el Estado no puede tener la empresa pero cómo pero no va a poder yo creo que cuando uno explica sí efectivamente se producen esas conexiones la gente quiere que haya por ejemplo para resolver el tema de la vivienda es absolutamente necesario que el Estado pueda ser no solo un poder de compra de terrenos para la vivienda sino que también ser un Estado constructor y tener diversidades de posibilidades de construcción y eso creo que es importante porque lo que ha ocurrido hoy día es que la gente está muy desilusionada de la subconsultación por parte del Estado para la construcción de viviendas sociales no hay fiscalización no se terminan los proyectos como corresponde hay fallas en los materiales utilizados y nadie se hace cargo yo creo que esos son temas súper relevantes y por supuesto la definición de democracia como una democracia paritaria una democracia no solo representativa sino que una democracia participativa multinacional etcétera digamos y por último yo creo que un tercer eje más que nada por mis convicciones digamos es que la constitución debe la nueva constitución debe tener una mirada y una perspectiva de transformación cultural a propósito de las relaciones entre los géneros y por lo tanto eso debiera ser absolutamente transversal al texto cuánto y cómo lo redactas creo que siempre es debatible pero no puede no puede o sea debe hacerse cargo mejor dicho de promover una corresponsabilidad en todas las tareas por lo tanto de ir terminando con esta división sexual del trabajo tan estereotipada debe promover que el Estado también sea corresponsable del cuidado de las personas junto con los empleadores y las empleadoras y no solo las familias y dentro de las familias que aquí quieres desde esa perspectiva por supuesto la consagración te permite ampliar digamos el horizonte de la consagración de derechos para las mujeres y por supuesto también para las disidencias sexuales y de género yo creo que eso es fundamental y de esa definición también vamos a depender de nuestra relación de la nueva relación del nuevo trato que debemos tener con pueblos originales creo yo sistema de gobierno es un tema que se va a discutir también al interior de la convención constitucional ¿cuál crees tú que es el sistema de gobierno que necesita nuestro país y por qué? Mira yo no sé no sé en este minuto cuál es la mejor no sé si la fórmula es pasar un sistema hiperpresidencialista que tenemos hoy día a un sistema parlamentario ¿no? pero sí creo que debemos matizar absolutamente el sistema el sistema hiperpresidencialista debería ser absolutamente más mixto digo esto porque creo que también tiene que haber una transformación cultural dentro de nuestro propio parlamento ¿no? mejorar el ejercicio de la política del propio parlamento y por lo tanto desde esa perspectiva combinar facultades presidenciales con un mayor poder de decisión del parlamento creo que al menos si eso tiene una definición no estricta no no lo no lo tengo muy claro pero sí creo que es lo mínimo que podríamos pedir al sistema de gobierno quiero cerrar este bloque de preguntas y respuestas cortas con algo que le preguntamos a todos nuestros invitados nuestras invitadas en los capítulos anteriores pero antes de la primera vuelta digamos y saber un poco un pronóstico que pudiera adelantarnos respecto de la segunda vuelta ¿cómo crees tú que van a llegar los candidatos en qué porcentaje hasta los resultados de la segunda vuelta electoral? Uy no una pregunta demasiado difícil para quienes venimos de la parte de las ciencias sociales más cualitativas todavía yo creo que el camino podría tirarse alguna cifra a mí me cuesta mucho pensar o sea creo que tenemos una oportunidad muy grande y nos está todo dicho en la segunda vuelta creo que no es un camino indefectible que porque la diferencia digamos porcentual tan bajita además que tiene todavía el candidato de extrema derecha en la primera vuelta con Gabriel que pudiera darse que irremediablemente va a ganar él me refiero al candidato de extrema derecha yo creo que tenemos una oportunidad una posibilidad muy muy grande muy grande de ganar precisamente porque lo que está en juego y todo lo que hemos conversado acá permite convocar a muchos más sectores en pos de este de ese programa de ese de ese gobierno y de esas tranquilidades que queremos tener por lo tanto yo solo quiero decir que creo que Gabriel va a ganar muchas gracias Claudia despedimos este bloque y dejo con ustedes ahora a Alicia Sánchez para su bloque de preguntas muchas gracias Margarita buenas tardes Claudia buenas noches ya a propósito de su reciente campaña y de su triunfo en la elección senatorial de su experiencia de despliegue en los territorios de lo que nos ha comentado respecto a lo que vio como demandas sentidas de la ciudadanía y ya de alguna manera nos ha entregado algunas pistas de ello quisiera preguntarle dónde deben estar puestos los énfasis y los desafíos en la estrategia de esta campaña de segunda vuelta usted ya ya nos ha adelantado algo en esta segunda vuelta de de aprueba de dignidad a apenas 25 días de esa determinante elección y en esa misma línea y quizás más específicamente eh cómo esta campaña se puede hacer cargo de llegar a la ciudadanía que está desinformada por una parte eh a esa ciudadanía desafectada con el modelo y que no votó en primera vuelta y por otra parte también al votante más pragmático donde ha calado profundamente el no liberalismo a nivel cultural a nivel económico a nivel social y político gracias gracias Alicia a ver yo creo que en materia de énfasis primero eh yo creo que los énfasis tienen que que estar puestos por eh un poco con lo que estaba terminando en la en la respuesta anterior a Camilo eh con desmenuzar con explicar con eh eh con colocar en clave eh de protección y de y de eh de conexión eh frente a los afectos y los y las emociones es el programa de Apodo de Inglina creo que es un programa eh transformador es un programa que se hace cargo de las desigualdades del país y por lo tanto es un buen programa eh por supuesto todo cierto es objetivo digamos eh eh inmejorable pero pero como está también es un buen programa y por lo tanto eh eso implica eh poder explicar qué significa eh un sistema de salud eh fortalecido cómo va a operar el sistema entonces eh de salud mental cómo va a operar eh este estado protector a partir de generar eh la recuperación de tiempo de tiempos de calidad para que las mujeres que cuidan a sus hijos a sus hijas pero principalmente a los familiares en situación de discapacidad los familiares eh no valentes no personas mayores incluidas las mujeres mayores que cuidan a otros mayores eh van a tener el tiempo para poder ir a su a ella a resolver sus temas médicos para poder hacer sus trámites cuántas van a poder recuperar tiempo para poder también trabajar remuneradamente ¿no? eh y ir explicando eso en ese tipo de claves ¿no? yo creo que eh ese es un énfasis fundamental y hacerse cargo también que eso es parte de eh la seguridad de la construcción de un de una sociedad en paz eh y tranquila eh porque es lo que te va a permitir efectivamente durante eh durante el tiempo digamos eh que le den seguridad y protecciones a la a las familias y no que a la vuelta de de un año de dos años tengamos que volver a vivir procesos de movilización eh del tipo del estallido porque no hemos solucionado ninguna de estas situaciones no sé si me me explico creo que eso es un tema eh fundamental el énfasis indudablemente en hacernos cargo a temas en donde creo yo que no no es que estén equivocados sino que hemos puesto a lo mejor el énfasis solo en las en 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 describir las causas de los fenómenos de la delincuencia del narcotráfico y no de cómo abordar y enfrentarlas y frenarlas ¿no? y pero insisto haciéndonos cargo de aquello pero sin dejar de lado y por lo tanto eh al mismo tiempo combatir la delincuencia con policías especializadas y por lo tanto con una policía que no es la que tenemos hoy eh combatir las bandas de narcotráfico también con especialización etcétera es una cosa eh pero eso no puede dejar de lado la garantía del derecho al trabajo de tener sueldos dignos de tener salud de calidad de educación de calidad el derecho a la vivienda a las pensiones etcétera etcétera y por supuesto las libertades individuales civiles y políticas y sociales de todas las personas digamos ¿no? creo que que ese debería ser ahora se lo estás preguntando a una antropóloga social que puede ser muy antropóloga para la política pero muy política para la antropología eh que no es que yo no soy experta en marketing electoral digamos ¿no? ni soy experta en de esa perspectiva pero creo eh que eh al menos a mí me resulta cuando tengo el tiempo eh de explicar a la gente le funciona le hace sentido ¿no? eh como eso lo traduces más comprimido más chiquitito para que te calce en la cápsula de la franja para que te calce en el jingle eso ya tendrá que hacer el otro experto yo no tengo idea pero eh pero de verdad que siento que eh hay que desmenuzar entonces tenemos que hacernos cargo eh de dos grandes tareas hoy día en esta segunda vuelta uno de velar lo que está detrás de la campaña de el terror de la campaña del odio de la campaña de la intolerancia de la campaña de la extrema derecha y por otro lado también ser capaces de eh desmenuzar de ejemplificar ¿no? eh y de traducir a nuestra cotidianidad todas y cada una de las propuestas del programa eh pero no solo de las propuestas del programa sino que también del clima que queremos construir ¿no? eh como como sociedad y como como futuro gobierno eh y desde esa perspectiva cómo se llega digamos a esa ciudadanía eh que no está informada yo creo que bueno eso pasa en primer lugar por eh chuta ser capaces de convocar a sabiendas que el programa de apruebo dignidad o el candidato de apruebo dignidad eh no convenza felizmente a todo el mundo pero sí de convocar a todos los sectores que votaron por el apruebo a todos los sectores que no son de derecha a que eh tomemos el peso de lo que está en juego este 19 diciembre los proyectos que se están eh poniendo en en la elección y por lo tanto que todos todas y todes podamos hacer el aporte de salir a hablarle a otros actores actoras y sectores y personas que eh que que no pudieron haber votado eh que no están siempre informadas que se quedan solo con lo que eh el titular de lo de lo que pasó en en televisión eh no no voy a perder mucho el tiempo en este tampoco en este breve tiempo no porque crea que sea imposible de generar sino que en este breve tiempo de pedirle un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación porque eventualmente no lo van a hacer tenemos ya los matinales absolutamente eh dando espectáculo digamos de confrontación de posturas políticas eh en vez de generar el el aporte digamos en términos de decir qué significa cada uno de los programas etcétera etcétera eh y desde esa perspectiva yo también creo que esa ciudadanía es encantada es imposible eh conquistarla férreamente en tan poco tiempo pero sí es posible invitarla a ser parte del proceso de recuperación de recuperación de una política de forma distinta de un gobierno que pueda seguir eh un camino de transformaciones y que por lo tanto pueda acompañar también porque imagínate eh develar también que un gobierno que no quiere los cambios de la constitución del ochenta como son el como sería un futuro gobierno digamos de eh del candidato de extrema derecha eh le va a poner todos 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 los problemas a eh la convención constitucional a diferencia de un gobierno eh que eh que está con eh con Gabriel Boric en este caso un gobierno de aprobación de dignidad un gobierno de transformaciones que finalmente eh acompañaría esa convención constitucional para que pudiera garantizar lo que más se pueda dentro de la reacción de la nueva constitución ¿no? Entonces yo creo que ese desencanto se puede convocar de esa manera a dar la oportunidad siento que efectivamente es una de las últimas es la última oportunidad que te pueden dar porque creo que hace rato que hay mucha gente que está diciendo oye pero ya ya pero que hagan los cambios ya eh y desde esa perspectiva creo que es muy importante invitarles a ser parte del proceso con sus críticas con sus decepciones con las cosas que nos quieran eh que nos quieran decir porque por lo demás yo creo que colocarse en la perspectiva de que esa ciudadanía ese votante ese electorado ese vecino esa vecina es el único que siente esos temas yo por lo menos hay muchas cosas que ellos sienten que yo las comparto plenamente yo también estoy frustrada yo también tengo decepciones de la política desde los 30 años yo también tengo entonces hay cosas que uno comparte entonces eh creo que hay que evitarles desde esa perspectiva también emotivamente y al votar de comillas más pragmáticos yo creo que también es invitarles a ser parte de este proceso y de este proyecto y que votara por este candidato porque de verdad alguien que quiere tranquilidad alguien que quiere que lo dejen hacer lo que lo que quiere que nadie se meta con su vida que a lo mejor no ve que le llegan las políticas públicas porque porque él se bate por sí mismo ella se bate por sí misma etcétera etcétera de verdad que un gobierno de la extrema derecha no va a ser un gobierno en tranquilidad lo digo súper francamente y no como como una amenaza sino por un tema muy sencillo porque va a eh colocar eh un freno a la garantía y la protección que se deben generar con el Estado y con las políticas públicas para eh los temas que la gente cree que sean protegidos como es el trabajo las pensiones los sueldos la salud la vivienda la educación etcétera ¿no? porque va a promover el despido de funcionarios y funcionarias públicas y por lo tanto va a generar más pesantías porque va a bajar la recaudación tributaria del Estado menos plata para generar más y mejores políticas públicas se lo están advirtiendo los propios economistas de derecha ojo esto no es una concepción sobre ideologizada de la izquierda como algunos que lo están advirtiendo los propios dirigentes de los gremios empresariales de este país con respecto a la parte económica digamos del programa del candidato extrema derecha entonces de verdad que yo creo que nos haría pésimo 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 un gobierno extrema derecha creo que la gente puede entender aquello de manera y compartirlo más que entender la gente siempre entiende lo que pasa es que no comparte yo creo que puede compartirlo muy fácilmente porque efectivamente son muchas cosas las que pueden las que pueden cambiar eso Alicia muchas gracias Claudia y para cerrar esta conversación dejo con ustedes al rector Álvaro Ramis Álvaro tu tiempo bueno yo quisiera a lo mejor hablar en otro tono en otra clave Claudia todos sabemos y tú como antropóloga creo que lo lo valoras más que nadie que nadie es por sí mismo sino por una cadena intergeneracional de relaciones que se van sumando y se van asimilando como verdaderas genealogías para la construcción de lo que cada uno es yo quisiera que tú nos comentaras algo de tu historia yo yo sé muy bien que tu familia uno va a terminar hablando de la guerra civil española va a terminar hablando general lector va a estar hablando del del winnipeg y esa faceta que después bueno tiene que ver con resistencias durante la dictadura tiene que ver con prácticas de de cómo se va construyendo un liderazgo como el tuyo refleja una historia de vida muy muy acerosa pero también muy interesante ¿qué ha significado tu historia familiar para la construcción de lo que tú eres? bueno yo vengo de una familia que tiene dos grandes vertientes por un lado la vertiente materna que es una vertiente de abuelos y abuelas con un pensamiento o sea católico profundamente católico pero con un accionar social cristiano de base muy fuerte a pesar de que eran una familia digamos más acomodada en términos socioeconómicos y por la vertiente paterna que es la que tú estabas recordando mis abuelos mi abuela y mi abuelo son españoles republicanos llegados en el winnipeg a Chile con mis dos tías mayores y acá tuvieron sus otros cuatro hijos entonces con una impronta digamos diría yo en términos valórico bastante fuerte para nosotros como familia esa impronta tiene que ver con los valores de la justicia social indudablemente de la honestidad de la transparencia de lo colectivo ¿no? del no individualismo de la solidaridad creo yo que son una impronta bastante fuerte en en la en la construcción o en la conformación no solo de la personalidad sino que de las sujetas políticas sociales que puedo ser también con mujeres además muy empoderadas en mi familia también ninguna creo yo salvo mi tía materna mayor digamos que podría definirse como como feminista ninguna se definiría jamás nunca como feminista pero totalmente aguerrías y luchadoras ¿no? y empoderadas en su tiempo y con y con vidas o sea mi abuela materna también muy chora en eso digamos de padres también que son parte de la generación de los jóvenes universitarios de del gobierno de la unidad popular por lo tanto también de esos jóvenes que pensaron en un cambio y en una transformación político social cultural y económica del país muy potente y por lo tanto de una generación también que se sintió dueña de las transformaciones ¿no? y de vivir la vida a concho en ese minuto y después también indudablemente de lo que implicó la dictadura entonces creo que en dictadura a mí me tocó yo nací en diciembre de 72 por lo tanto alcancé a estar 10 meses de vida digamos ahí en la UPE y después toda nuestra infancia en dictadura mis hermanos nacieron en dictadura también entonces en una familia que sabíamos que indudablemente eran contrarios a la dictadura no teníamos ninguna certeza de militancias ni de sus aportes pero sí que todos vivíamos una situación de clandestinidad ¿no? desde esa perspectiva de persecución política también o sea imagínate nos cambiamos mucho de casa nos cambiamos mucho de colegio por temas de persecución política así que tuvimos que vivir de esa manera entonces yo creo que todo eso ha influido indudablemente no solo en la convicción político-racional de que una sociedad debe ser distinta a la que estamos viviendo ¿no? que se puede construir de manera sino que también es un aporte en no quiero decir cuero duro porque a veces la gente se aprovecha de eso pero pero sí de tener mucho por un lado ¿cómo se dice? optimismo de que las cosas van a cambiar pero también de tener bastante resistencia a periodos de duros de mayor complejidad creo que eso hace un poco la impronta más personal desde esa perspectiva diría yo muchas gracias Claudia la verdad que ha sido un placer poder hacer este barrido de temas desde los más políticos y hasta los más personales celebramos nuevamente tu tu triunfo porque es un tiempo simbólico sin duda que nos permite pensar en un parlamento y en instituciones mucho más diversas mucho más representativas de lo que somos como sociedad agradecemos este tiempo sabemos que estás con una agenda bien copada la verdad que estas instancias de discusión con tiempo que es lo que queremos querido hacer en este programa son fundamentales para la toma de decisiones para el análisis y eso esperamos también ser un aporte en ese sentido agradecemos al diario electrónico el mostrador también nuestro media partner que nos ayuda a llegar a la casa de muchas personas a través de sus redes sociales y despedimos este capítulo y los dejamos y las dejamos invitadas para una próxima edición la próxima semana de desde la academia muy buenas noches a todos a todas esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia 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 de la academia